Bienvenidos a una nueva emisión de Portal 11. Estoy muy contenta de acompañarlos como siempre por esta pantalla, por Canal 7, y para traerles todas las novedades de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. En el programa de hoy vamos a hablar sobre lo que es la orientación vocacional y sobre actividades que ha organizado la universidad específicas para chicos del secundario. Estamos hablando de ser profesional por un día, que son una serie de talleres en donde lo que hace la universidad es invitar a los chicos a vivenciar las experiencias profesionales de las carreras que ellos están decidiendo si elegir para su futuro. Así que en este informe te presentamos cómo se han dado estos talleres. Se realizaron las Jornadas Ser Profesional por un Día, una actividad enmarcada dentro del Programa Nacional Nexos de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, que tiene como finalidad acompañar a los jóvenes estudiantes en la transición de la escuela secundaria a la vida universitaria. A través de charlas y talleres didácticos, los alumnos vivieron una experiencia de diálogo e intercambio con profesionales egresados de la UNCE. También recibieron información específica de cada una de las carreras y conocieron todos los servicios y oportunidades de la Universidad Pública y Gratuita. Ser Profesional por un Día trabaja fundamentalmente con estudiantes de los últimos años del secundario y la idea es que es una actividad que viene a continuación de la UNCE Abre sus Puertas. En la UNCE Abre sus Puertas nosotros lo que queremos es informarle a los estudiantes acerca de las carreras que nosotros tenemos, que puedan recorrer la universidad, que empiecen a pensar un proyecto vocacional, profesional, como parte de sus vidas y que la UNCE es una posibilidad. Entonces, después de esta primera etapa, digamos que sería la UNCE Abre sus Puertas, vamos ya focalizando un poco más en estas actividades de Ser Profesional por un Día, en las cuales los estudiantes eligen voluntariamente a qué talleres visitar. ¿En qué consiste Ser Profesional por un Día? Son actividades propuestas desde estrategias de simulación, es decir, que los estudiantes puedan simular ser profesionales, por eso le hemos puesto Ser Profesional por un Día, es decir, se sienten como obstétricos haciendo las tareas específicas de un obstetra o de un médico o de un ingeniero vial, ¿sí? Esto es un poco para concretar las representaciones que se tienen respecto de las ocupaciones profesionales. Por ahí uno tiene una idea fantaseada de lo que es la profesión y esto lo que hace es llevarlo y concretarlo, digamos, específicamente qué es lo que va a hacer el día de mañana cuando sea la carrera que él decida hacer, o la profesión, mejor dicho. Lo que nosotros esperamos es que trabajar con todas las facultades, cada facultad define cuáles son las carreras que van a participar en función de criterios específicos que surgen de cada facultad. Estas carreras organizan talleres en donde se los convoca a los estudiantes, esto es, se les ofrece a los estudiantes y los estudiantes voluntariamente vienen, por eso lo hacemos en contraturno después de las 14 horas, y allí en esos talleres tienen actividades en las cuales, en función de la carrera que ellos deciden, o al taller que deciden asistir, lo que van a hacer es tener un acercamiento, ¿sí? al objeto de estudio y a la profesión futura, a las actividades profesionales futuras. Entonces puede ser que tengan que tomar la presión, que en ingeniería forestal de pronto que tengan que ir medir un árbol o ver las maderas, es decir, tener un contacto directo con una actividad profesional. Respecto de aquello que ellos pensaban o se imaginaban ser, bueno, lo pueden concretar, con lo cual pueden pasar dos cosas, o que desistan, que no era eso lo que ellos creían que iban a ser el día de mañana, o bien que se motiven aún más, es decir, realmente esto es lo que yo quiero hacer. Entonces ya entran a la universidad de otra manera, porque tienen un panorama más claro y específico respecto de para qué se están preparando durante este tiempo de estudios. Entonces hace una motivación intrínseca, ¿sí? Y además permite tomar ya una decisión más ajustada a la realidad, y no desde la fantasía o de las representaciones que uno supone tener respecto de las actividades profesionales. Y continuando con este bloque uno del portal, vamos a escuchar ahora el cuestionario Proust, cómo ven la vida a través de estas preguntas. No tengo uno, pero si así fuera, le preguntaría por qué a veces la respuesta es no. Ya tengo uno. Por suerte conozco mucho, me gustaría conocer Dubrovnik. Es una hermosa ciudad del este de Europa, en Croacia. Mis amigos. En realidad ninguna, pero recuerdo un libro que me hizo mucha gracia, que se llama La Nariz de Gogol, un escritor ruso. Mi trabajo. A mi hermana. Porque mi hermana es un canto a la vida. Ah, volver a tocar los prelubios y fugas de Bach. El que tengo. La posibilidad de desarrollar la tarea que más me hace feliz. Vamos a hacer un breve corte y a la vuelta en el segmento tesis, nos espera Anto para contarnos sobre algún tema de investigación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!